Con la reforma al artículo 27 constitucional y a su ley agraria, la justicia y la libertad fortalecerán al campo. Justicia a través de la producción, el empleo y un reparto equitativo de los beneficios. Libertad para decidir, sin presiones, su destino. La reforma es justicia y libertad. Secretaría de la Reforma Agraria. Secretaría de la Reforma Agraria.